El día de hoy hay información importante de última hora por parte de Claudia Shein Bampardo, la presidenta de México y de Ariana Montiel Reyes. Pongan atención porque es muy importante para los adultos mayores del bienestar. Urgente. Hoy venimos a honrar la palabra que se ha empeñado por un proyecto de nación que tiene como objetivo fundamental el luchar principalmente por los más pobres. Al inicio realmente el equipo de convocatorias de México y los seguidores de este canal valoran lo que estás haciendo personalmente porque sabemos el esfuerzo que llevas día con día para cumplir con lo prometido, con las promesas que realizaron para nuestros adultos mayores, madres trabajadoras y personas con discapacidad. Déjenme un comentario a la secretaria Ariana Montiel Reyes. Recuerden que es muy responsable y es una mujer que cumple con sus palabras y promesas. La presidenta se ha comprometido en continuar los programas de bienestar. La pensión de adultos mayores, la pensión para personas con discapacidad, el programa de madres trabajadoras, el apoyo al campo, a la pesca, la atención a las escuelas y a las clínicas por parte de la comunidad y del gobierno. Paciencia porque ahorita hay un cambio de gobierno y probablemente por eso los adultos mayores de 65 años y más todavía no hay fechas de incorporación exactas para ustedes. Tampoco han dado información sobre las entregas en tarjeta del bienestar, pero paciencia. Recuerden que los programas del bienestar van a continuar. Eso va a continuar y como ya se ha anunciado y me da mucho gusto estar aquí en ESA porque yo soy de por este rumbo. La gente se alegró bastante al verla porque cuando sale Ariana Montiel Reyes a dar un comunicado sabemos que son avisos muy importantes para todos los pensionados y madres trabajadoras del bienestar. ¿Tú a poco no te alegras cuando ella sale a dar un comunicado? Si es así, déjalo en la caja de comentarios y que se demuestre tu apoyo hacia esta gran mujer. Un ejemplo a seguir. Y alguna vez que estuvimos aquí con el alcalde, yo nací aquí en Iztapalapa, en la colonia Juan Escutia, que es muy cerquita de aquí de Nesa, casi que éramos de Nesa en ese tiempo, pues no había todas las calles y las colonias que hoy hay. Al parecer tendremos dentro de tres años a una nueva gobernadora. ¿Quiénes apoyarían a Ariana Montiel Reyes? Sin tomar en cuenta de su trabajo actual, sino tomando en cuenta de cómo es, de cómo se expresa, de cómo se acerca al pueblo de México. ¿Ustedes la apoyarían en caso de que quiera ser gobernadora? Gracias. 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 tiene como objetivo entregar un apoyo económico es decir, de manera mensual estarán recibiendo la cantidad de 1500 pesos directamente en sus tarjetas del bienestar estas tarjetas del bienestar se harán entrega en enero y también el primer pago para ustedes será en el mes de enero al igual que los adultos mayores de 65 y más y personas con discapacidad porque eso permitirá a las mujeres tener un ingreso básico que les permita saber que les va a llegar de manera regular porque como nos sentimos cuando tenemos esa incertidumbre de tener los recursos o no para nosotras y nuestras familias y ya cuando tengan los 65 años pasarán automáticamente a la pensión de adulto mayor y estás próximamente a cumplir 65 años y más te invito a que hagas la incorporación para que recibas tus primeros 3000 pesos y después cuando ya tengas los 65 años cumplidos automáticamente la secretaría del bienestar te pase a este nuevo programa y tu primer pago sería de 6000 pesos de este programa primero 3000 después 6000 adultos mayores es importante que hagas esta incorporación si tiene 64 años porque para que no vuelvas a ir a hacer tu incorporación aprovecha ahorita que te están recibiendo y ya van a recibir su pensión la que les dejó el presidente Andrés Manuel López Obrador extraña mucho al presidente AMLO quien no lo va a extrañar con tanto trabajo con tanto acercamiento al pueblo de México tan humanista como ella hay muchos que extrañan al presidente AMLO y estoy seguro que tú también lo extrañas bastante si es así deja tu comentario dale manita arriba a este video para que a ver si el presidente llega a ver este video y nos responda y que y que a él pues le va a dar mucho gusto vernos y saber a la distancia que los programas que implementó para beneficiar a más de 30 millones de familias en todo el país continúan y con la presidenta Claudia Sheinbaum se van a fortalecer el presidente AMLO se entere de este gran logro que ha dejado para ustedes déjenle un comentario de muchas gracias AMLO así que estamos muy contentas porque aquí pues imagínense las mujeres aquí en Nesa son muy trabajadoras en todo el país pero especialmente aquí en Nesa que han venido de muchos lugares del país también y siempre decimos que estos municipios se conforman por México porque hemos recibido a gente de todo el país que ha llegado hasta acá y así se construye esta cultura muy especial que hay en esta zona del país así que muchísimas gracias felicidades a todas las mujeres nuestro agradecimiento profundo a la presidenta porque está pensando en las mujeres si no fuera así los programas del bienestar para los hombres estarían suspendidos pero no ella también se preocupa para por todos vale hombres mujeres no importa ella se preocupa por todos porque gobierna para todos claramente les están dando más prioridad a las mujeres en estos momentos pero ya habrá también para los hombres de 60 a 64 años hemos construido a lo largo de muchos años que por el bien de todos primero los pobres muchísimas gracias de México tengo 64 años soy madre soltera vivo con mi hija y con mi nieta soy técnica química en análisis de alimentos desafortunadamente nunca pude conseguir trabajo lo que me dediqué pues a vendemos ropa de dama yo siento que ya ya habían empezado a valorar a la mujer pero ahora con que se quedó Claudia más todavía más más apoyo va a tener la mujer y yo la verdad nunca pensé que hubiera una mujer presidenta y ahorita con los apoyos que ella va a brindar está perfecto perfecto y va a llegar a mucha a mucha gente que antes no había recibido un apoyo espero que yo salga también beneficiada con ese con esos apoyos que ella está brindándole a la mujer la presidenta porque da a conocer información de primera mano y muchas gracias sobre todo a todas y a todos ustedes por recibirnos cuando llegamos les dije que íbamos a seguir muy cerca que no iba a haber divorcio que no iba a haber abandono de la cercanía que dejó el presidente López Obrador entre el pueblo y el gobierno es nuestro gran maestro que requiere de un gran líder y por eso el gobierno que estoy encabezando a partir del primero de octubre pues es un gobierno de la cuarta transformación de la vida pública de México ustedes saben que estamos viviendo desde el 2018 un cambio muy profundo en nuestro país antes del 2018 hubo gobiernos que se dedicaron a gobernar para unos cuantos para una minoría para los de arriba hasta que en 2018 el pueblo de México dijo basta y llegó la cuarta transformación recuerdo la elección del 2006 recuerdo la elección del 2012 ahí voté por primera vez también recuerdo todos aquellos fraudes en contra del presidente Ángulo y finalmente para el 2018 se logra se logra lo que muchos llegaron a pensar que no sería posible un cambio verdadero para el país tú votaste por Andrés Manuel López Obrador tú votaste por Claudia Sheinbaum si la respuesta es sí déjalo en la caja de comentarios con mucho orgullo como yo lo acabo de mencionar voté por ellos con mucho orgullo ¿qué quiere decir la cuarta transformación ustedes me van a decir cuál fue la primera gran transformación de nuestro país la independencia de México fíjense este año mil dos mil veinticuatro estamos viviendo doscientos años de la constitución de mil ochocientos veinticuatro la constitución que nos hizo república que constituyó a los estados de la república que hizo un gobierno el primer gobierno democrático electo después de la independencia vino Iturbide que desapareció el congreso y se quiso convertir en monarca en emperador y los independentistas de entonces Vicente Guerrero Guadalupe Victoria dijeron no no peleamos tanto tiempo para hacer una monarquía México es una república y entonces llegó el primer presidente de México Guadalupe Victoria el diez de octubre de mil ochocientos veinticuatro eso es lo que representa la primera gran transformación la independencia nos independizamos de la colonia de la corona española dejamos de ser colonia y nos convertimos en un país independiente soberano hay una guerra casi de catorce años hasta que llegó la república después viene la segunda transformación también en el siglo diecinueve el gran exponente de la segunda transformación de la reforma es Benito Juárez García él junto con otros liberales decidió que nuestro estado nuestro gobierno debía de ser un gobierno civil que estaba bien que existiera la religión pero que la religión era una cosa y el estado el gobierno era otra cosa entonces la reforma separó la iglesia del estado como dice o decía el presidente López Obrador al César lo que es del César y a la iglesia lo que es del iglesia maestro para Claudia Sheinbaum me siento orgulloso de haber apoyado al presidente AMLO y también a la presidenta Claudia Sheinbaum no me arrepiento y ojalá que ustedes se sientan de igual forma porque claramente es un personaje muy intelectual muy inteligente que ni uno del PRIAN se compara con él y de ahí su coraje de ellos y separó la iglesia del estado hizo un gobierno civil eso fue la segunda transformación también hubo una guerra la guerra de reforma y esa guerra de reforma representó también sangre muerte pero triunfó la reforma y después de eso vino la intervención francesa y también Juárez luchó contra esa intervención y ganamos la segunda independencia de México esa es la segunda transformación la tercera transformación es la revolución mexicana la primera revolución social del siglo XX antes de cualquiera otra y le dio a los campesinos la tierra a los obreros dignidad hizo que el petróleo fuera de la nación de las mexicanas de las mexicanas y de los mexicanos después vino Lázaro Cárdenas que consumó esa revolución mexicana y después vino de 1982 hasta el 2018 un periodo que se llamó el periodo neoliberal hasta que llegó el gran dirigente de la cuarta transformación quien es ese gran dirigente de la cuarta transformación el que se equivoque le quitamos la pensión ah no es cierto le ponemos cero le ponemos cero vale quiero que lo dejen en la caja de comentarios quien es ese líder el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2018 se equivocaron pues ya fue mucho y cambió todo de manera pacífica pero representó un movimiento social que llegó al gobierno y en realidad fue un gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo en vez de ver a unos cuantos vio al pueblo de México que el día de hoy se está tomando unas merecidas vacaciones pero lo más sorprendente es que no se fue con una pensión millonaria sino que con una pensión de 65 años y más es decir aún lo también recibe lo que ustedes están recibiendo ahora en el 2024 cuando terminó terminó el gobierno del presidente López Obrador pues llegó un nuevo gobierno pero desde la campaña yo les dije que representábamos dos cosas principalmente la primera la continuidad de la cuarta transformación porque nosotros no vamos a traicionar nuestros principios sabemos de dónde venimos para saber a dónde vamos cuál es nuestro movimiento cuál es la esencia de lo que es nuestro gobierno y lo segundo tiempo de mujeres porque por primera vez en 200 años llegamos las mujeres a gobernar México porque no llegó sola llegamos todas qué quiere decir la continuidad de la cuarta transformación pues quiere decir que continuamos gobernando con los mismos principios cuáles son algunos de ellos el primero por el bien de todos primero los pobres somos gobiernos que dejamos de mirar a los de arriba y comenzamos a mirar a los de abajo a los que siempre estuvieron olvidados olvidadas y fíjense lo que pasó cuando se apoya al pueblo cuando se apoya al que menos tiene resulta que al país a todo el país le va mejor eso quiere decir por el bien de todas y todos primero los pobres demostró el presidente López Obrador que cuando la economía se riega desde abajo como los árboles florece un árbol florece todo el país y por eso vamos a seguir gobernando con ese principio por ética porque es justicia pero además porque da resultados el segundo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre es decir erradicar la corrupción que es lo que da recursos para el desarrollo en la corrupción porque los que salen ganando son ellos mientras el pueblo de México lo mantienen con salarios de hambre y por eso también el poder judicial no quiere modificarse porque es su último escudo que tienen contra la transferencia y además el gobierno tiene que vivir en la justa medianía como decía Juárez nada de que los gobernantes andan con guaruras en camionetotas que no se acercan al pueblo porque ni va a regresar el avión presidencial ni va a regresar el estado mayor presidencial ni van a regresar los privilegios de los gobernantes vamos a seguir gobernando con humildad y con sencillez porque aquel que va para ser gobernador o presidente municipal no va para servirse va para servir al pueblo los recursos del pueblo son del pueblo y el tercer principio con el pueblo todos sin el pueblo es decir el principio de la democracia por eso ahora fíjense lo que quiso el pueblo es decir quiso que no solamente ganáramos la presidencia sino también la mayoría calificada en la cámara de diputados en la cámara de senadores en la mayoría de los congresos locales y por eso el próximo año vamos a elegir a jueces magistrados y ministros de la suprema corte de justicia de la nación y cinco para los beneficiarios del bienestar gran noticia esos son los principios fundamentales con los que vamos a seguir gobernando pero además continuidad de la cuarta transformación quiere decir que vamos a continuar con todos los programas del bienestar todos pensión universal a las y los adultos mayores apoyo a los jóvenes de preparatoria apoyo a los jóvenes de universidades que hacen recursos la pensión el apoyo a las personas con discapacidad sembrando vida jóvenes construyendo el futuro fertilizantes para el campo todos esos programas se van a mantener pero además los vamos a llevar a la constitución para que todos sean derechos del pueblo de México ¡Gracias! ¡Gracias!